No has conocido a nadie que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie Depende Si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, ya sea el día de tu boda Depende Depende De que depende Según como se mire todo depende Depende De que depende Según como se mire todo depende 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 De que depende Según como se mire todo depende 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 Depende